Hola gente, os voy a enseñar, os acordáis cuando... El otro día, no me acuerdo cuándo fue, hace unos cuantos días que me compré en Sara un pantaloncito tipo de con tela, así como de chándal, que os enseñé que era negro pues que os dije que me quedaba grande, pues resulta de que me llegué a Sara y no había ya estaban agotados, a ese precio la verdad, creo que valían antes, no sé si era casi 20 y estaban a 9,95 y no quedaba ninguno entonces tuve, había una cola para la devolución tremenda, no os podéis ni imaginar bueno, sabréis que en las devoluciones normalmente la cola siempre es grande entonces estuve echando un vistazo y la verdad no vi gran cosa, no sé, a mí últimamente será que quiero cosas cómodas, que no me veo yo, no veo cosas así que me interese mucho y entonces vi este jersey, que os lo voy a enseñar, mirad, veis, tiene el escote como de pico pero pequeño no es muy pronunciado, veis, y tiene patente, veis, bastante anchita las mangas son ranglas, con puñitos y aquí, en la parte de aquí, lleva, veis, como una tira parece que es como un cuellito, una especie de bufandita, veis, una cosa así mirad, así, queda más o menos y lo que pasa que es la talla S yo en alguna, algunas veces en la parte de arriba uso la S pero en jersey me gusta que sean más grandes en camisetita y eso no me importa y esta es la S, entonces se la compré para mi hija mirad, valía 35 a ver si lo veis bien espera, a ver a ver veis, 35 con 95 pero estaba en la zona de rebaja y vi que al lado había también este jersey es, veis, como una lanita muy finita, muy finita cuellito redondo con puñito también puñito aquí abajo de estos prácticos la verdad es que es un tacto muy suave y su precio es de 29 con 95 veis pero este es la talla L veis, no es una L muy grande pero está muy bien porque a mí me gustan desahogaditos este será para mí el blanquito el de el de la talla S se lo dejaré se lo dejaré para mi hija y este me lo quedo yo y valía 29 con 95 y ahora resulta de que digo, que raro y estaba en la parte de rebaja bueno, yo voy a mirar y resulta de que le pregunta a una muchacha y me dice es que no tengo la maquinita y digo ¿a quién le puedo preguntar? dice espérate voy a probar otra vez a ver si funciona saca la maquinita lo mira y dice digo porque le pregunté antes digo ¿qué precio tiene? dice hombre supongo que es el que marca digo ¿el que marca? si estaba en la parte de rebaja dice que la maquinita no me va bueno, total que al final probó con la maquinita y le iba bien se pone no, ahora funciona y me dice el blanquito este vale 3 con 95 no 3 con 99 para ser exacto y valía pues 36 euros digo ¿sí? digo nada pues me lo llevo digo ¿y el otro? el otro que valía ya lo he dicho 29 con 95 dice 3 con 99 mira a ver si lo ven ven 3 con 99 y digo uy por Dios que pasada así que mira me lo traje porque la mar de mono este es muy práctico y yo en invierno la verdad es que aquí en Málaga no hace mucho frío y entonces usamos la verdad este tipo de jersey no jersey muy gordo hay quien lo usa claro pero si te pones alguna chaquetita o algún abrigo que no sea muy gordo con una cosita así tiene suficiente no necesitas más yo algunas veces he ido en camisetas de estas normales como la de manga corta pero en manga larga y con cualquier tipo de chaquetita y ya está así que nada pues me traje los dos que yo creo que están bastante bien y os voy a enseñar también que el domingo nos fuimos de paseo a ver si os enseño alguna estuvimos en la terraza del corte inglés tomando un aperitivo allí y la verdad que la terraza han hecho obra y la han puesto también muy bonita va a haber música en vivo y todo eso y está muy bien mi hija que trabaja allí me dice mamá pues echa un vistazo ver a cómo ir a tomar o algo que la verdad que está muy bonita está muy bien y la parte de dentro también la están renovando la están cambiando y poniendo más mona y también la verdad es que la decoración y eso es muy bonita y pero no está terminada del todo falta algunas cosas pero estuvimos en la terraza y os voy a enseñar ahora unas imágenes y eso para que veáis lo bonita que está la terraza y lo bien que se está allí la verdad para tomar algo fresquito o algo y os voy a enseñar porque estuve en la parte nosotros estuvimos en la parte de arriba en la última planta y luego después bajamos a la cuarta planta si no me equivoco era la cuarta donde está Morgan porque iba con mi hermana y a mi hermana le gusta mucho esa marca esa firma le gusta mucho la ropa de ahí y estuve echando un vistazo que ella se compró un vestidito muy mono se lo compró allí y yo me vi vi una blusita monísima que os la voy a enseñar voy a ir por ella mira esta es ¿veis? es de Morgan es la talla M mira tiene esta abertura aquí ¿veis? pero es muy poquita la forma del pecho con el corte debajo mira que mona de manga la sisa y veis por detrás también tiene el mismo corte pero está cerrado y por la parte de atrás lleva este elastiquito que se ajusta a lo que es la cintura y la espalda por delante no lo tiene pero por detrás sí me voy a probar las dos cosas para que veáis que mono queda mira como queda ¿veis? queda abierto solamente la rajita pero no se ve nada ni nada ¿veis? de manga la sisa pero no es muy metida y mira por detrás ¿veis? tiene el cortecito ese y con un pantaloncito mono negro blanco del color que yo creo que queda bastante bonito ¿verdad? así que me gustó y me lo traje y mira hoy hace un calor horrible pero para que veáis qué mono queda queda bastante bien el jersey ¿verdad? queda desahogadito sueltecillo y con el cuello ¿veis? aquí el cuello a la caja así que y mira me he probado este que ya os digo este es para mi hija porque es la talla S pero me lo he probado para que lo veáis ¿veis? como queda queda anchito de manga ¿veis? así y luego lleva ¿veis? la la patente esta así queda y tiene esto que es lo que os digo yo esto y la verdad a mí no me hacía mucha gracia pero claro lo trae ¿veis? ay vaya los pelos por Dios mira trae esto será bueno habrá gente que le guste hacerse algo algún nudo alguna cosa pero bueno ya está se lo podéis quitar o meter por dentro o dejarlo así y ya está hola gente os voy a enseñar el trajecito que le he comprado a mi nieto a mi nieto Pablillo para la feria es un mira ahí lo oí está ahí con el abuelo es un pelelito nosotros le llamamos así no sé vosotros como le diréis un pelele como es pequeño y aquí hace bastante calor pues le hemos comprado un pelele de lunarillo muy gracioso con la gorra juego y os la voy a enseñar ahora se lo he comprado en el albero y y aquí como empieza ya pronto la feria estamos a 10 de agosto y este viernes hoy es miércoles pues el viernes empiezan los fuegos y y ya pues empieza lo que es la feria empieza el sábado y hay sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado y hasta el otro domingo que es cuando termina que echan también fuego artificiales para terminar la feria entonces seguramente iremos el domingo y os voy a enseñar un 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 pelelito que le he comprado para la feria muy gracioso a ver que os parece mira esta es la gorrita pero va a ser que la gorrita se la pondremos para una fotillo algo porque resulta de que él tiene la cabeza muy chica y no sé la gorra le está un poquito grande y el pelelito mira como es que mono es veis lleva su estirante que lo tengo que coger porque está un pelín grande y mira como queda mira que cosa más graciosa y con su gorrita pues se la compré hace un par de días en una tienda de flamenca que que tiene ropita para niños para mayores esta es para bebé y se llama el albero y su precio ha sido de 37 euros la gorrita y y el el pelelito este nosotros lo llamamos aquí pelele no sé vosotros cómo lo llamaréis pero nosotros a este tipo de de vestimenta para bebé le llamamos pelele así que nada como queremos ir el domingo a la feria posiblemente el domingo lo vistamos ya a ver qué tal espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido un poco ya sabéis si os ha gustado darle a like suscribíos al canal y os espero en el próximo vídeo adiós y